¡Suscríbete al canal! Voy a intentar beans ¿Este qué era? Ah, estoy blindfold Y solo puedo hacer esto, ¿no? What? Vale, puedo matar con bombas O con la judía negra Bueno, la judía esta Tenemos que llegar al pie Hostia, no es nada Hostia, este desafío no es nada fácil ¿Y si me quedo sin bombas? ¿Qué pasa? Vale, se va recargando la judía ¡Uh! ¡Este desafío es horroroso! Una bomba Este desafío pinta horrible Oh, mamá Oh, mamacita Vale, espera que se me recargue esto Bueno, voy a romper aquí Lo bueno que tengo La caca pútrida esta, ¿sabes? Bien, hemos elegido un buen camino No puedo coger esto Bueno, hago bastante daño con la mierda, ¿eh? Escucha, hago bastante daño Polidactyly no me vale de mucho Vamos a ese pequeñito Polidactyly no me vale de nada No sé si me pueda pasar esto Con tres corazones, ¿eh? Coño ¿Me muere? Bien Un dinero Tengo que guardar todas las bombas O sea, tengo que administrarlas bien Porque solo tengo la judía Para hacer daño Hostia, este desafío es el mal Quita bastante ¿Esto qué es? Agalaz No está mal Para, pa, 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 pi, pa, pira Eh, no Paso a los putos botones Voy a abrirlo Voy a tirar aquí una Una judía Qué marcada, ¿no? ¡Tarán! ¡Pum! En la boca Vale, salta, 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 salta No, pero no me caigas aquí Bobo Vale De ser está bien Corazones azules, por favor Me cago en mi puta madre Me he quedado bloqueado ahí, ¿eh? ¿Puede estar aquí la habitación secreta? ¿Dónde puede estar la habitación secreta? La más alejada, ¿no? Si no está al lado del boss Tiene que ser la más alejada Creo que era Ahí está No me digas que no sé Hostia, gerier Pero, chico ¿De qué están hechas las cacas estas? Pero vamos a ver, tío ¿Queréis romper asquerosas? Guau, he perdido una cantidad de bombas aquí Voy para la tienda No me ha... No quiero esto No Ah, bueno, mira Ah, mira No me hace falta gastar llave Pum, 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 pum Vámonos Vale, esto boss me lo voy a llevar El broken watch me lo voy a llevar Y esto me lo voy a llevar ¡Uh, el joker! Vale Nos vamos Hemos tenido pacto, ¿verdad? En este piso Eran tres cofres rojos Si no me equivoco Me harán las bombas para pasarme el juego El juego, el desafío Va a ser pequeño Cristo de Maze X-lax Quita, coño Speed up Vale No me hacía falta esa bomba La he puesto de gratis Un cofre de helado estaría bien, ¿eh? Pero voy a gastar demasiadas bombas ahí Hombre, también podría intentar En lugar de matar a los enemigos Intentar irme Directamente, ¿sabes? Pero creo que no es una muy buena idea Porque si me equivoco Tengo que volver a hacerlo Vaya peste, desafío, ¿eh? Mira, ahora con este tengo que esperar Que se me recargue ¿Mueres? Vale, estupendo No da igual ¡Boom! ¿Por qué hay doble boss aquí, loco? Vaya encerrada, ¿no? Vida, vida, vida Bien, me ha dado un corazón Trisagio no me vale de nada Esto sí me vale de algo, ¿eh? Pero tampoco es gran cosa O sea, no le voy a sacar partido Me va a dar trisagio Pero no puedo disparar, ¿sabes? A lo mejor que consiga Las bombas estas Que hay lágrimas en las bombas Le puedo sacar partido trisagio Si no, ¿no? Catacumbas dos Me quedan dos pisos todavía, ¿eh? A ti te voy a volar A ti también A ti también Me gustaría conseguir El mapa, tío Mapa y... ¡Uh! Vale, el boss debe estar por arriba, ¿no? Vale, a la... A ese... No sé si me... No sé si me sobrarán bombas O sea, las intento administrar A medida de lo posible Pero igual me sobran bombas, ¿sabes? Bueno, ingeniero Vale, a ese lo voy a matar Con la... Con el pedo No quiero gastar más bombitas A ver, abre Me cago en tus muelas Siempre disparan en línea recta Uno más uno Me lo tengo que llevar Amber Bundle Y eso también Me gustaría darme esto ¡Uh! Me gustaría darme la Biblia No me ha gustado la pena Llegarme Biblia, no Vale, esto está muy guay, tío Bangai Para la fortuna Hostias Esta habitación es horrorosa Me siento tan vulnerable Me siento tan vulnerable Mierda Mierda, creí que tenía para... ¿Te mueres? Ay, tío Es que voy a intentar ir rápido No, aquí no Aquí Bien Bien Ese Two of Clubs Me ha puesto un poco cachón de té Joder, Jerry Es loco De verdad, tío Es puto... Puto espabila, ¿sabes? Vale He abierto todo Me queda este Bombac Bombac Let's go Vale, pues vamos a buscar El corazón que me dejé atrás Y el corazón de ella también, si puede ser Igual, nos vamos La habitación secreta podría estar Podría estar aquí, ¿verdad? Podría, pero no Vale Gracias por este boss Gracias por este boss Facilito Velocidad de movimiento Vaya castaña Vale Voy bien Voy muy bien Tío Si no la cago Esta run puede ser buena Necrópolis Uno Y necrópolis dos Y acabamos la run, ¿vale? Dos de diamantes Duplica mi dinero Lo voy a usar ahora Me da igual Ah, cuño Que tenía Polidactly Creí que perdí al Devil Y no lo pierdo Tío Puede haber guardado La carta Bien El boss va a estar arriba Para, 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 para El puto reloj, tío Ay Se ve sin querer, ¿eh? Os prometo que salí sin querer Eh Vamos a romper aquí Si puedo llevar Espérate un momento Si tengo Polidactly Más el Pocket este Que puedo llevar Tres cartas Buenas, Herior Dios, como odio Las máscaras de infamia Dos de corazones Está muy bien, ¿eh? Joder Joder Cago en tu madre Vale Vale Buenas Que asquito, loco Vale Vale Se muere, ¿no? 100% de pacto Hanged Man No me iría mal Esto me hace más pequeño todavía Esto para correr aún más La marca La Biblia Negra Sombra de Judas No me vale nada realmente O sea, la Biblia Negra Está bien como generador de vida Pero Quitarme la judía Nada Paso, tío Vámonos Que nos queda el último piso El pie mamá El pie y adiós de Sofío Ya está Menos mal que es hasta el pie Menos mal Party de limón Bien Bien, me lo marco Clin, clon Clin, clon Ay, que pereza Estos tíos De verdad Te lo comes La verdad que está resultando más fácil de lo que pensaba Está resultando más fácil de lo que pensaba Tío Y eso es bueno Eh, todas esas llaves no me interesan para nada Toma Otra vez Ah, dejad de salir Pesaos Vale, izquierda o derecha Voy para la izquierda Toma ¿Te mueres tú? Se muere Me he metido en medio Como un tonto Vale, no importa Clin, clon Clin, clon Hostia Lo cojo que me he encerrado Vale, espérate Tengo Hanged Man Tengo Tufa ¡No! Lo he usado sin querer Bueno Tengo dos de corazones, eh O sea que Tengo para mantenerme con vida todavía Ah, que mal diré eso ¡Joder! Es que voy muy rápido No le he dado Me lo pasé Facilito Burned Penny Vale ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer algún otro, ¿no? Cat got your tongue Este es muy largo, creo Cursed es horrible The host Va a intentar Cursed Que si tenemos suerte Y nos toca algo con volar Creo que podemos hacérnoslo Este desafío es horroroso Tenemos todo el mapa abierto ¿Vale? Y todas las habitaciones Tienen pinchos Por lo cual La vida se nos va acabando Poco a poco Hasta irremediablemente Morir Si no llegamos al final Voy a dar Ipecac Esto me va ¡Uh! Ipecac me va a ayudar muchísimo Porque podemos abrir las puertas Creo Ah, pero son de pincho Claro Son de pincho, tío Diemper Uh, Diemperor Diemperor está muy bien Diemperor está genial Eh, es la caja de Pandora, ¿no? Que la desbloqueamos ayer La caja de Pandora Un solo uso Eh, suelta Eh, cosas Basadas en el piso En el que te encuentres ¿Vale? Si estás en el primer piso Dos corazones de alma En el segundo Dos llaves y bombas Después Un objeto de voz Después Dos corazones de alma Más un objeto de voz Cuatro corazones de alma En el de uno Treinta monedas En Depth 2 Donde está el pie de mamá Dos objetos de voz En el primer útero La Biblia En el útero 2 Un objeto de pacto Con el diablo Más un corazón negro En Sheol Un corazón de ángel Más un corazón de alma En... ¿Cat? ¿Qué es Cat? Porque está Black Rune Y chest Ah, Cathedral Perdón Y luego una moneda En chest O sea, no nos vale de mucho Bueno, ahora sí Porque nosotros Dos corazones de alma Me rentaría Single use Es de un solo uso Por cierto El problema es que Si no consigo Vale Si no consigo aquí Las monedas No voy a volver Así que Nada No voy a volver Por lo cual Voy a coger Es esto Hasta luego Bueno, espérate Voy a meter un Red Roll A ver si me sale Otro corazón de alma Gerier Vale Estupendo Un momento Vamos a romper estas rocas Para poder tirar bien Ahí Vale Se ganan las monedas Atrás No nos vale nada Y peca Mierda Joder Algo dentro de mi pensó Bueno Y peca Pudo romper las puertas Y salir Pero claro Para las atraviesas Y de pinchas Igual ¿Sabes? Fuck ¿Cuánto ya tenemos? Tenemos seis Más un corazón de alma Vale El boss está Para la izquierda Pero es que abajo Está el tesoro Y arriba está La tienda La tienda nos va a dar Un poquito más igual Así que iremos Abajo Hay que administrar Muy bien la vida ¿Eh? Qué pena Tío De hecho Podemos escapar Por aquí Podemos atajar Eso está muy bien Muy, muy, muy bien Podemos atajar por aquí Para pincharnos ¿Sabes? Health up Bien Y supongo que utilizaré The Emperor En las habitaciones Que sean más En los pisos Que sean más grandes ¿Sabes? Steam cells Bien Ah No nos vale De nada La empty vessel Ah Yo quería volar Tío La empty vessel Está muy bien Te da dos corazones negros Y si no tienes corazones rojos Te Te da la habilidad de volar Y eso es La hostia Hacerme caso Es la hostia Vale Que parece que nos vamos a tener que pinchar ¿Eh? En unas cuantas habitaciones Vamos a tener que pinchar En unas cuantas En una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Casi Estoy por tirar The Emperor Nah Pero The Emperor Voy a guardarlo Tío The Emperor Es muy bueno En este desafío Olvidaos del pacto En este desafío Podéis tener suerte Como he tenido yo En el piso anterior Y tener mucha vida azul Y tal Pero Si no Olvidaos Mis panas Hostia Me comí una galleta Ahí de gratis A ver Igual merece la pena Coger esto Hay un montón de corazones Ahí Vale Si que merece la pena Figurebone Probabilidad pequeña De ganar un corazón Cuando recibes daño Uh Oh Pero eso también es muy bueno Parece más corazones Libra las revelaciones Mmm Me gusta Porque Tami me puede hacer mucho daño Vale Libra las revelaciones Está muy bien Eh Podemos acortar por aquí Espera 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 F*** S*** 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 Tiene que venir aquí Tienda y cuarto secreto O sea No venir por aquí a estrolear Uroboros No me interesa Uroboros Golden Horse tampoco Lucky 2 No te puedo creer Vale Uff Tears up Bueno, está bien Fuck Un momento Ahora Champion Battle no me interesa Esto sí Por ahí no voy a ir Vamos a Uff Es verdad que cualquiera de los dos Me va a pinchar Bueno, no importa Ay, espera Un momento, un momento Un momento Pero Gerier ¿Por qué te estás dejando eso ahí? Chico Ginete del apocalipsis Por el libro de las revelaciones Cuarto de ángel Vale Read Rage Godhead Godhead No me vale nada Godhead O sea, me vale Pero Me vale más la Biblia Fíjate lo que te digo Me vale más la Biblia ¿En qué piso estamos, por cierto? Estamos en Flood Cave 1 Queda Flood Cave 2 Deps 1 Y Deps 2 Todavía quedan 3 pisos Godhead No me vale de nada Porque si es por daño Vamos a romper la estatua Me vale mucho más la Biblia Aunque me apenaría enormemente Dejar libro de las revelaciones Hostia, no sé qué hacer Os juro que no sé qué hacer Tío Godhead y libro Y Biblia O sea, Godhead me fascina O sea, Godhead es free win Pero Biblia es Poder saltarnos Alguna otra habitación Volando Matar instantáneamente Al pie de mamá Para acabar el desafío Me voy a llevar Biblia Me voy a llevar Biblia Me voy a llevar Biblia, gente Tenemos que Llegar simplemente A Deps 2 Si llegamos a Deps 2 Tiro Emperor Biblia Y se acabó el desafío Vale, aquí vamos por la derecha ¿Vale? No voy a irse al caldero Vale, vamos a coger este cofre Godhead está mal Joder Pum, pim, pum, pim Pum, pim, pum, pim ¡Ay! Jerier No puedo comer daño En este desafío Tío, así de gratis Uf, me encanta esta habitación De verdad que me gusta esta habitación Tío Esto no me interesa para nada Speed up Bad trip Mierda Vale Big Horn Uf ¿Cómo le he bajado tan rápido la vida? Aquí tampoco me interesa nada Ni clavo Ni altar Vámonos Coyo, vi una roca marcada Acabo de verla Jerier, tonto Bueno, a ver Momento Tenemos que pasar esta fase Si nos pasamos esta fase Emperor Y ganamos Está súper lejos ¿Dónde está la cabeza? Casi le doy, ¿no? Vale ¿Corazones? ¿Cuántas habitaciones quedan? Una Vale Vale, salimos de gratis ahí Pero aquí no Ah, no te creo Me dejé la habitación secreta atrás Bueno Vuelvo que tengo mucha vida todavía Vale Fantástico ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No Bien Bien Vale, hemos ganado ya la run A menos que este boss me mate Cosa que no debería ocurrir Joder, con la cabrona esa A menos que de follen me mate Hemos pasado la run ¿Eh? Daga de sacrificio Me voy a hablar Daga de sacrificio Vale, ya está Y te voy a matar a ti Porque sí Porque me apetece Con la daga de sacrificio Además Tanqueándote Me da igual Me sobra la vida Me sobra la vida Porque Deps 2, ¿no? Deps 2 Hacemos así Y hacemos así Y nos lo pasamos Trisaje Volar, tío Tócate la polla Me dan volar ahora Al final del desafío Me dan volar, tío De credit card Vale, bastante guay, chavales Dos desafíos seguidos, ¿eh? Dos desafíos seguidos ¿Qué ha sido? ¿Cuál ha sido? Ya no me acuerdo Cursed Ah, Cursed y Beans Perfecto Nos queda solar system Que era el de Soy milk Con Tiny planet Cat got your tongue Que creo que era Con moscas Me parece Con las diferentes moscas The host No me acuerdo cuál era Purist No me acuerdo Blue bomber Era el que Tenemos el kamikaze Está bastante guay Es muy divertido Pay to play Que todas las habitaciones Son como Cursed Pero en lugar de pinchos Son de meter moneda Está bastante fácil, ¿vale? Pay to play es fácil Si consigues 1 más 1 Contraform below O formas de generar dinero Ya está Es muy fácil Hyrule Era bastante fácil Era con la espada ¿Os acordáis? Es el de Zelda Brains Es un asco Que es con triple buff Brains Creo que era Solo puedes utilizar eso Onan's streak Era el de Cuando las lágrimas fallan Recibes daño Que este es bastante asquerosito Y The Guardian Que es una asquerosidad Horrible Este es el peor de todos ¿Vale? The Guardian es el peor de todos Pero bueno Bastante bien, tío Triple desafío Perdón, doble desafío Espero que lo hayáis disfrutado Que tengáis una muy buena noche buena Que lo paséis bien Que seáis felices Y nos vemos mañana Gracias por todo el apoyo Chao ¡Gracias!